En el En el marco de la celebración por los 478 aniversario de Fundación Española de Huánuco, en conferencia de prensa se realizó la presentación del programa oficial. En el marco de la celebración por los 478 aniversario de Fundación Española de Huánuco, en conferencia de prensa se realizó la presentación del programa oficial. En el marco de la celebración por los 478 aniversario de Fundación Española de Huánuco, en conferencia de prensa se realizó la presentación del programa oficial y artesanal, entre otros. Lo que hemos tratado es de recuperar nuestra identidad y esto va conjuntamente amarrado con el programa o los afiches que se están mandándose a hacer. Yo creo que Los Negritos de Huánuco es una danza reconocida de Huánuco y tenemos que difundir eso. Yo creo que en ese contexto es la que se ha tenido en consideración para sacar el programa. Aparte también se está promocionando el deporte. Deporte y va a haber concurso de danzas. Creo que es importante para conocer la cultura, para conocer sus danzas de toda nuestra región Huánuco. Quedo, aprovecho más bien el medio de comunicación para invitar a todas las personas que vengan a visitar Huánuco, toda vez que Huánuco está de cumpleaños. Por su parte, el gobernador regional destacó que entre una de las actividades culturales será la escenificación de la zarzuela El Cóndor Pasa a realizarse el próximo 1 de agosto en el Gran Teatro Nacional, rindiendo así un justo homenaje a la ciudad del mejor clima del mundo. En esta oportunidad el gobierno regional se complace en sumarse a este esfuerzo y ser parte de estas actividades de aniversario el 1 de agosto en la ciudad de Lima y en el Gran Teatro Nacional. En el marco de estas actividades la escenificación del Cóndor Pasa, una obra de dimensión mundial, una obra reconocida como Patrimonio Universal y cuyo origen es nuestro querido Huánuco. También sumarnos a través de la feria de la FAICA y estar presente en todas las actividades que nuestro municipio está programando. Una obra denominada tradicionalmente como la FAICA y además de ello el gobierno regional se suma con la presentación de la escenificación de las zarzuelas del Cóndor Pasa a nivel nacional y en un marco realmente de gala que Huánuco y Daniela Lomía Robles se lo merecen. En el Gran Teatro Nacional nuestros actores, nuestros talentos huanuqueños tendrán la oportunidad de mostrar el Cóndor Pasa. Cabe señalar que durante el mes de agosto se realizará circuitos turísticos, exposición de arte y cultura, campeonatos deportivos, concurso de danzas, ferias, entre otros.